No te ves el rey chingón, pero eres un pinche cabrón Desde México hasta Washington, te rodeamos con todo corazón No me importa cómo empezaste, solo sé que eres un desastre Si construyes una tonta muralla, será la mitad de la batalla Me rodeamos en un anillo, me encerramos con ladrillo Si quedamos muy, muy contentos contigo adentro Tal vez en cientos y cientos de años, cuando alguien está excavando Descubrirán un esqueleto blanco, debajo de nuevo metro Corre entre nuestros dos países, donde trabajamos tan tranquilamente Después de esta maldita pesadilla, habrá una nueva buena gira Te rodeamos en un anillo, me encerramos con ladrillo Así quedamos muy, muy contentos contigo adentro ¡Gracias! ¡Gracias!